Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Pues hoy, hoy un poquito de buen humor en la reflexión que corresponde a este día. Algo que conocemos y que le llamamos en forma humorística, las ironías de la vida. Fíjense bien, y se refiere a la edad del ser humano. ¡Qué menuda ironía que, a los 22 años, en cualquier trabajo te piden que tengas 5 años de experiencia laboral! Posteriormente, a los 50 años de edad, ya estás viejo para poder pedir y obtener un empleo. Y, finalmente, a los 65 años de edad, aún eres muy joven para que te puedas hacer merecedor a una pensión. Total, que por todos lados, amigas, amigos, estamos amolados con las diferentes edades que vamos asimilando en el transcurso de nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!